La mujer que quería, ahora siempre yo también a mí No jamás un dolor que un patro, porque yo andaba siempre borracho El tirito en la calle licor, para que yo se quiera tomarlo Fue una noche lluviosa de cumbre, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me quiero ya Tengo hambre también como yo, por favor hoy no te digan nada Pero vos se mueves la caída, le golpeas la paz y matas Ya no pienso seguirte aguantando, ya no tienes ni casa ni padre Vino más para seguir tomando Salió el pobre temblado de frío, y llorado por lo que elegí Ya en la casa enfrentecido, sabros y dedos que están todo mal de pie El arco de un sueño me crecí, desperté casi que la mañana Al abrir la puerta de la casa, no creí que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y murió En su mano, 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 en su mano En su mano le hallé dos monedas, que me trae baja con su patrón Que me trae baja con su patrón, y yo abriago no oí que en tu cama No sé si el pobre moría, me trae baja con su patrón, y yo abriago no El borracho perdido, amigo, y a mi esposa es que no me trae baja con su patrón Yo le quiero pedir a los padres, que no le hagan un mal a su sol Yo le quiero pedir a los padres, que no me trae baja con su patrón, que no me trae baja con su patrón ¡Papá, ayúdame!